y hola muy buenas tardes como están amigos y amigas como se encuentran pues miren quiero platicar con ustedes de algo muy importante ahora no les voy a cocinar sino que voy a hacer algo mejor que eso todavía de que se trata bueno de algo que es bueno para el organismo de cada uno de nosotros porque recuerden que en este mundo estamos plagados en unas enfermedades tan terribles de lo que usted no tiene idea por ejemplo el estreñimiento la próstata el intestino inflamado y el cáncer mejor las almorranas o las almorroides como usted gusta llamarles son cosas que nos afligen día y noche no es cierto que cuando alguien va al baño de repente sucede que pues dura mucho tiempo en el baño pero usted quizá ni se da cuenta pero la persona que está allí posiblemente sí posiblemente no puede evacuar o no puede hacer desgob por el estreñimiento tan fuerte que tenga esa es una probabilidad por eso dura mucho rato el baño que pasa cuando usted hace mucha fuerza y no puede hacer del baño las venas que usted tiene el intestino se inflama y de ahí vienen las almorranas o almorranas esas bolitas rojas que cuando usted hace del baño muy duro muy duro raspa o lastima esas bolitas rojas y de repente sangra eso le llaman almorranas o almorroides debido a la fuerza que usted hace y del fuerte seguimiento que usted tiene hay una solución para eso muchas personas pagan tanto dinero para sentirse bien de su estómago pero mucho dinero aquí ustedes no van a pagar absolutamente casi como diciendo nada ¿por qué? porque esa fruta que yo les voy a mostrar a continuación su vecino o su vecina la tiene en el mercado la encuentra bien baratísima o sea es fácil de encontrar en pocas palabras así es de que pronto les voy a mostrar yo esa fruta bien rica y sabrosa y esa fruta le va a ayudar para que usted cuando vaya a estar del baño no se force mucho no force mucho el intestino no haga mucha fuerza a tal grado de lastimarlo o empeorarlo ¿ok? muy bien pues entonces les voy a mostrar la fruta se las voy a mostrar yo ahora si me lo voy a llevar así ¿verdad? es mejor ahí tienen la fruta miren esta es la fruta que yo les digo la papaya la papaya andelor si dijo ay don ángel pues esta tenemos a montón en el rancho mi mamá tiene mi abuelito mi abuelita mi amigo mi amiga mi vecino mi vecina pues si en el mercado la se encuentra ahí está la solución a esos problemas intestinales por los que ya le mencioné bueno pues ahora vamos a lo que siga a continuación pues aquí tienen miren ya aquí tienen la papaya ya peladita aquí está esta es la porción que usted va a preparar diario acuérdense ahorita le voy a poner a la licuadora y usted va a ver a qué nivel va a llegar de esos trocitos de la papaya y eso es lo que usted va a hacer diario y esta porción de semillas o bolitas de la papaya ahí van también porque esa le van a ayudar es como una fibra la tecata de la papaya no la tire acuérdense mire este es lo que usted va a usar esta cantidad son tres pedacitos de tecata de papaya y este puñito de de semilla de la papaya porque esas son pura fibra que va a ayudar también aparte de la de este de la papaya ya este como se dice aquí la pepita de la papaya va a ayudar para que usted mire haga del baño al gusto así es de que ya quedó comprobado vamos a rayar finito finito los pedacitos estos de de la papaya de la tecata de la papaya o no tan finito pues se va pero menos o menos para que para que la licuadora no se force mucho a la hora de de licuarla ahí está no se ocupa picarla tanto tanto pero ahí está ahora voy a ponerla a la licuadora vamos a ver hasta donde se va a poner para que vean hasta donde se va a poner vamos a poner los trocitos de la tecata de la papaya la tecata de la papaya vamos por esto adentro ahí está vamos ahora con las las burritas de la papaya si la ven si la ven ándale pues ahí está miren ahí la tenemos ahora que le vamos a poner azúcar no le vaya a poner azúcar el azúcar lo estreñe más le vamos a poner miel de abeja me disculpe porque está haciendo mucho viento mucho viento pero bien rico esta es la miel de abeja está asina porque cuando es miel original así se pone con frío pero si la pone al sol se pone igual como si la acabara de castrar de las colmenas de abeja ¿cuánto la vamos a poner de miel? vamos a poner una cucharada dos cucharadas de miel ay huele riquísimo dos cucharadas de miel ok muy bien miren nada más que chulada la miel tiene muchas propiedades es muy medicinal yo pienso que usted ya lo sabe es demasiado medicinal es una chulada eso es cura muchas cosas la miel muchísimas cosas heridas que se yo un montón infinidad de cosas bueno pues aquí está ahora lo que sigue vamos a aplicarle el agua ahí está entonces no se le olvide fíjese hasta donde llegó la papaya más o menos como un cuarto un cuartito un cuarto de lo que es el tamaño de la ¿cómo se llama? de la licuadora mira aquí está el nivel hasta llegar los trocitos de la papaya hasta ahí tiene que ponerle ok ya lo demás va agua para que le quede para que no le quede ni muy espesa ni muy aguadita o flojita o cortada ok ahorita vamos a ver para que vean ahorita regreso y ya la vamos a licuar aquí la tiene mire lista aquí ya está lista ya vamos a aquí le quedó la agua ya estaba aquí se la voy a dejar yo porque este es de 4 litros 4 litros y es lo suficiente para un día acuérdese para una persona para un día vamos a ponerle aquí de una vez mire nada más fíjese hasta donde se puso quedó completamente llena quedó llena quedó llena de tan llena que se hace metido ahora una vez que se puso una vez que se puso como lo va a usar usted como cuantos vasos se va a tomar usted al día mire durante una semana es un vaso de agua fresca de papaya después del almuerzo ok otro vaso después de la comida dos otro vaso después de la cena son tres al día si me entendió ah bueno por una semana ya de allí usted a continuación enseguida usted va usted va a usarla dos veces nada más a partir ya de la semana dos veces ok una en la mañana después del almuerzo y el otro después de la cena dos vasos a partir de la semana ahora por cuanto tiempo lo vamos a hacer bueno si usted quiere hacerlo de por vida hágalo de por vida porque está bien rica yo si lo haría y si me está haciendo provecho y si me está sirviendo pues por qué no ahora si no es la cena úselo un mes y descanse una semana otro mes y descanse una semana así de sencillo entonces quedó claro bueno pues ahora vamos a viene lo bueno viene lo bueno aquí tenemos ya los cuatro litros como usted ya miraron cuatro litros híjole pues ahora entonces este viene lo bueno me gustaría compartir un vasito de perdido con alguien no me gusta pero quien quien pude quien que estoy yo ajá la monomita ala viejón eso es todo ay miren aquí está el marco de nuevo te acuerdas de los chinchiarrenes de la otra vez si y te gustaron si ay 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 otra sorpresa me sacó aquí este ay marquitos gracias hijo que sorpresota ah bueno pues este y que como andamos bien bien te voy a dar un vasito de agua fresca de papaya para que te le llanes si para ayudarnos para cuando vayamos ser del dos o del baño ser bien a gusto verdad que si 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 has hecho todo el baño a gustito a veces o a veces no si pero a veces si a veces a lo mejor la batalla es un poquito anda desde el ido a que los llaves pero la papayita no pero vamos a ver mira nos va a ayudar a pedir un caminito a un vuelo vámonos solo una batidita así para que no salga muy espesa ándale ahí está aquí tiene mejor ahí no tiene más de nada para que te vea como te lo saboreas ándale la miel que le puse el nombre la miel de abeja ándale le da buen sabor y así se quema así con esto miren la que quedó pero recuerden que el vaso que ustedes van a usar perdón no es este vaso así chiquito no es un vaso de medio litro acuérdense el que usted va a usar porque este es para cuatro vasos miren tenemos dos vasos y miren donde quedó porque porque este no es de a medio si quedó claro bueno pues ahí está a ver ay quedó re buena eh sabe a pura miel de abeja ay qué rico pues ahora sí con esta no hombre no vamos a saber ni a qué hora se da no sé que de los obesitos que vamos a hacer de repente ahora no me dolió ahora ni ni siquiera me esforcé por hacer el baño pero por qué ándale ahí está por luego de papacita este amigo José vende José Vásquez aquí está Marquito ya le di yo las lechugillas no se las dio otra vez porque no estabas aquí ¿eh? que no estabas duró mucho tiempo sin venir pero ahora vino ya y ya las disfrutó a ver ¿qué le quiere decir a José? ¿más qué? a la lechugilla muchas gracias ahí está ahí está qué bueno a ver aquí me quedó agua para unas tres personas ¿quién quiere? dígame ¿quién va a querer? ustedes amigos amigas ¿quién? ¿quién quiere ser del baño? bien a gustito bien suavecito bien feliz yo sé que me dicen yo don ángel bueno pues entonces díganme casita díganlo ya les dije cómo salgo es como todo la cantidad de agua y todo para que no salga muy espesa ni tampoco muy delgada algo normal y de mí se acuerda durante una semana como ya les dije cuando usted si es que sufre paseo del baño no hace del baño bien o está demasiado estringida tiene inflamación del intestino problemas del colon de mí se acuerda en una semanita va a decir ay don ángel de veras que sí estoy sintiendo bien a gusto pues claro esta rica fruta que es la papaya y primeramente Dios es la que nos va a ayudar para que nuestro organismo esté así bueno pues adiós amigos y amigas un abrazo un beso para todos todas compártan el video acuérdense compártanlo y muchas gracias y denle mucho like adiós hasta pronto ¡está bien! ¡está bien! ¡está bien! ¡está bien!